Y también quedamos pendientes Lucas del comunicado que emitió Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, asegurando que el senador no tuvo nunca contacto directo con el Tuso Sierra, como según su defensa se menciona en la providencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, vamos Mauricio con otro tema que es muy importante y tiene que ver con los humedales en Bogotá, que es lo que está pasando y también los invitamos a que se conecten en W Radio Colombia. Sí, así es Andrea. Pues se trata de una decisión de un juzgado, el juzgado cuarto administrativo, quien tomó un decreto del año 2017, según el cual pues este permitía que se utilizaran los humedales para realizar obras de actividades recreativas, actividades activas. Entonces esto ha generado pues un impacto en los diferentes humedales de la capital. Es una pelea que vienen dando las comunidades que viven cerca, son vecinas de estos humedales con la administración distrital para que estas obras se frenen y no se afecten. En este momento hay tres humedales que están siendo intervenidos, el humedal de Javoque, el humedal Juan Amarillo y el humedal de Córdoba. Sin embargo, pues esta decisión del juzgado lo que ordenaba era suspender esas obras o por lo menos rellenarlas mientras se resolvía cuál era la situación. Pero nosotros quienes pueden ver en este momento a través de Facebook Live pueden ver las imágenes que hicimos en estos días recientemente y que se puede ver que las obras continúan. En el caso del humedal Juan Amarillo hay una obra que se va a realizar y que va a afectar por lo menos unos 120 árboles que van a ser derribados, van a ser quitados de este humedal, de esta zona ambiental para dar paso a una obra que viene construyéndose, que es un puente peatonal que conecta la localidad de Suba con la localidad de Engativá. Sin embargo, para entregarnos un poco de más detalles acerca de lo que está pasando, hemos contactado a los denunciantes y el primero de ellos es Jorge Emanuel Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá. Jorge, bienvenido a Sigue la W y cuéntenos qué tanto se han afectado los humedales en la capital. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Pues sí, lastimosamente estamos heredando unas obras de la administración anterior, la administración de Enrique Peñalosa dejó unas obras de altísimo impacto para los humedales de Bogotá. Ya has nombrado algunos, en el caso del Juan Amarillo, en el caso de Jaboque, en el caso de Córdoba, pues hay un tema ahí como que comentar, pero sí son unas obras de alto impacto y lo mismo pasa con, se están reviviendo otros conflictos ambientales en el caso de la humedales de Ibanica con la avenida Ciudad de Cali. La avenida Ló, también pues en esta semana que pasó también se nos ha mencionado que también se continúa con el trazado de Capellanía y Juan Amarillo. Entonces pues son varios conflictos y bastantes impactos muy grandes. ¿Ustedes qué han logrado saber por qué no se han suspendido estas obras? ¿Cuál es la razón que se tiene para no dar cumplimiento a este fallo del juzgado? No, la verdad estamos a la espera de un pronunciamiento oficial, no ha salido un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Ambiente. Estamos ansiosos todos de ver que ya entró en vigencia el fallo y queremos que se cumpla lo que se dice allí. Y pues se trató de hablar un poco en la pasada mesa de humedales, sin embargo, pues sí hace falta un pronunciamiento oficial para que ya todas las personas que estamos atentos de los humedales de Bogotá, pues sepamos cuál es la postura que va a tomar la Secretaría de Ambiente. Jorge, ahí estamos viendo en este momento en el Facebook Live de la W y también en WRadio.com.co las imágenes de las obras que venían avanzando en uno de estos humedales, puntualmente en el Juan Amarillo. Estas obras, ¿qué tanto llegaron o han impactado, llegaron a impactar o han impactado el cuerpo de agua y el entorno mismo del humedal? Pues en pasadas mesas que tuvimos con la Secretaría de Ambiente, se estaba hablando que ya se había pasado el 30% del avance de las obras, ya seguramente estaban cercano al 40% y puede que más. Sin embargo, pues entró todo el tema de cuarentena, sin embargo, durante cuarentena también se hicieron algunas denuncias que también las obras continuaban. Nosotros tuvimos la oportunidad con la Fundación Merez Bogotá de visitarla hace aproximadamente unas dos semanas, tres semanas aproximadamente. Hicimos un comparativo con lo que habíamos visto en enero de este año y se vio un avance a comparación de enero, es decir, en cuarentena se avanzó con las obras. Y lo que se viene diciendo es que todavía se sigue viendo. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunos de ustedes, de los periodistas, y algunos también han visto algunos movimientos en las obras allá en el Juan Amarillo. Entonces, pues los impactos se han podido ver. Ya vemos lo que ustedes están viendo en imágenes, básicamente son los cimientos de una estructura supremamente grande y nociva para el humedal. Digamos que, digamos, no tiene nada de sendero ambiental, los materiales que se utilizaron, las dimensiones, por donde se pasó. Digamos que todo es, digamos que, además, ilegal e ilegítimo. Pues que todo se junta aquí para que esa obra, pues de verdad, no pueda continuar. Gracias, Jorge. Saludamos ahora a Marcela Ayuela, ella es búsquera de las Comunidades y Organizaciones por los Humedales. Marcela, bienvenida a Sigue la W. ¿Ustedes se han concertado, por lo menos las administraciones, tanto de Enrique Peñalosa como la actual, han concertado con las comunidades en la construcción de estas obras? ¿Se ha hecho ese acompañamiento por parte de las diferentes autoridades como la Procuraduría y otras entidades? Marcela. Buenas tardes a todos. Sí, digamos que nosotros desde el momento cero, en que inician inclusive los diseños y los primeros acercamientos de la pasada administración con las comunidades y las organizaciones frente a los proyectos de corredores ambientales, con plena certeza puedo decirles que jamás se surtieron los procesos de participación real e incidente de las comunidades, siempre el proyecto de principio a fin fue el mismo, una serie de estructuras de obras urbanísticas duras sobre la ronda y sobre la zampa de los humedales que hoy vemos a través de las imágenes y lo que tenemos hoy con este cambio de administración, que pues ha sido una administración que pues digamos viene desarrollando una serie de planes, de apuestas que se convierten en un compromiso social y ambiental como quedó determinado en ese plan de desarrollo distrital, es que han habido unos pequeños, pero realmente muy pocos incidentes, avances realmente, frente a que esa participación ciudadana sea real e incidente y se modifiquen los proyectos. O sea, hoy sabemos, como lo decía Emanuel, el porcentaje de obra no es tan alto y todavía podemos hacer algo. Además está la sentencia del juez cuarto administrativo que demostró que hubo una falsa motivación frente a la modificación de la política distrital de humedales que se convirtió en su momento, ese decreto se convirtió en su momento en el sustento jurídico para hacer las intervenciones que se están haciendo hoy. Marcela, pero de todas formas si nosotros viéramos hoy a la luz de la normatividad vigente y sobre todo, pues digamos, de los permisos que se tuvieron que conseguir para adelantar estas obras, pues las obras están en regla o no? No, no. Cuando uno revisa la nulidad que da el juez, hay muchas incertidumbres frente a las obras. Primero, se dice que el plan de ordenamiento, ese fue uno de los argumentos que utilizó la pasada administración, que esperamos que esta administración lo reconsidere, se dice que el plan de ordenamiento territorial es una norma de superior jerarquía y que por tanto la política distrital de humedales, que protege los humedales, que nos dice concretamente qué hacer y qué no hacer, qué tipo de uso se pueden dar en estos lugares, nos dicen que es una norma de inferior jerarquía. Sin embargo, durante la última mesa distrital de humedales que tuvimos hace menos de 15 días, el director legal de la Secretaría Distrital de Ambiente presenta el panorama jurídico frente a la nulidad y frente a determinar realmente qué es lo que sucede. O sea, ¿qué predomina allí? ¿El POT o predomina la política distrital de humedales? Y claramente en el marco de la Ley 388 de 1997, la política distrital de humedales es una norma de superior jerarquía. Por tal, las obras son ilegales y no se pueden continuar como se vienen haciendo. Y por eso las exigencias que le hemos hecho a la Secretaría y muy particularmente al acueducto, que ha sido reacio a sentarse, a hablar realmente con las comunidades, es que nos sentemos, miremos y modifiquemos y que se cumplan los compromisos que se adquirieron con las comunidades. Marcela, viniendo ahora a la realidad, la alcaldesa en campaña firmó un pacto por los humedales. ¿Qué pasó con ese pacto? ¿Ella se ha comprometido a que estas obras no se adelantaran o por lo menos que se solucionara parte de lo que se estaba afectando en cuanto a construcciones? Sí. Durante la campaña, pues la actual alcaldesa Claudia López firma el pacto por los humedales, que lo firma con las comunidades de Ciudad de Laco, el subsidio que fueron golpeadas, perseguidas por el ESMAD durante la pasada administración, precisamente a causa de estas obras, firma ese pacto que es muy claro y muy concreto en exigir que primero se suspendan las obras. O sea, nosotros no podemos continuar en mesas de diálogos, en espacios de encuentro, si las obras siguen avanzando. Yo soy vecina del humedal Javoque y me he dado cuenta que desde el momento de cuando se levanta la cuarentena, realmente el avance en las obras ha sido bastante significativo. Ese es un documento que nosotros esperamos que exista la voluntad política porque tenemos la claridad que lo que está sucediendo aquí es un tema de voluntad política porque técnicamente no hay sustento que soporten que las obras no están afectando ecosistémicamente a los humedales. Y dos, hubo un segundo documento que fue el compromiso ambiental que fue firmado también por Claudia López y que en el punto 6 también es muy específico. Hasta el momento no han habido avances concretos frente a esos compromisos que fueron adquiridos en su momento por Claudia López. Marcela, muchas gracias. Pues nosotros consultamos a la Secretaría de Ambiente, pues ellos nos han enviado un video de parte de la secretaria Carolina Rutia en el que se dice que se está adelantando una investigación exhaustiva en el marco de dos procesos sancionatorios por un presunto incumplimiento de los permisos y también que se está haciendo el análisis jurídico que asegure que cualquier decisión que se tome sobre las obras en el humedal de Juan Amarillo y en el humedal de Javoque que ya avanzan en más de un 70% no vayan a sufrir de inestabilidad. Esta fue la respuesta que ellos nos enviaron a través de un video por parte de la Secretaría de Ambiente. Las obras que la administración de la alcaldesa Claudia López recibió en los humedales Tibabulles, conocido como Juan Amarillo y Javoque, son obras que jamás hubiéramos decidido hacer por nuestra propia cuenta. Sin embargo, su grado de avance y los permisos ya otorgados por la anterior administración nos ponían en una situación muy difícil de interpretar cómo darle el mejor uso a los recursos públicos ya gastados y cómo hacer la interpretación jurídica de esos permisos otorgados. En días recientes, la administración celebró el fallo de un juez que determinó que la política de humedales expedida por la anterior administración era nula, por dos factores. Uno, porque no tuvo los estudios técnicos necesarios para su expedición y dos, en nuestra opinión la más importante, porque no se respetó el derecho a la participación. Esta administración celebra que podamos aplicar la política de humedales anterior. Sin embargo, sigue habiendo una situación jurídica compleja. Los permisos otorgados anteriormente en ambos humedales se hicieron con un piso jurídico que en ese momento estaba vigente. Por eso, la Secretaría Jurídica de la Alcaldía le pidió al juez una aclaración para que nos explique con precisión qué hacer con los permisos otorgados bajo una política que hoy en día es nula. Por eso, en este momento estamos, por un lado, haciendo una investigación exhaustiva en el marco de un proceso sancionatorio, dos procesos sancionatorios, por el cumplimiento de esos permisos. Y, por otro lado, haciendo una interpretación jurídica que nos asegure que cualquier decisión que tomamos sobre obras que ya van avanzadas, en algunos casos más del 70%, sean estables y no vayan a sufrir de inestabilidad jurídica. Cualquier decisión que tomemos tiene que encontrar ese equilibrio entre el daño ambiental y el mejor uso posible para los recursos públicos. Por otro lado, las obras que va a ejecutar esta administración en los humedales van a respetar la política de humedales vigente y, por supuesto, no van a tener endurecimiento en estos ecosistemas. Por eso, aunque aún no tenemos solicitud de permisos para las obras que propone la empresa de acueducto en el Humedal Córdoba, estamos muy pendientes de la ejecución de ese contrato y de los permisos que nos soliciten para asegurarnos que de ninguna manera haya procesos de endurecimiento que puedan afectar el funcionamiento y el entorno de ese humedal. Estas obras están siendo adelantadas por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Ellos también enviaron una comunicación a SIGELAW en el que dicen que, bajo el liderazgo de la alcaldesa mayor y en articulación con la Secretaría de Ambiente, la empresa de acueducto de Bogotá está revisando estos proyectos para buscar la mejora en los temas, concretamente con reducción del endurecimiento de las áreas intervenidas y también mejoras en el diseño paisajístico como la protección y conservación del medio ambiente. Dice que las inversiones han tenido un valor superior a los 115 mil millones de pesos, pero dice, esto es muy importante, que se debe mencionar que la no terminación de estas obras o la demolición de las mismas, teniendo en cuenta el estado de avance que actualmente presentan, representa un riesgo y puede generar mayores impactos en los ecosistemas de estos humedales. Desde la empresa de acueducto de Alcantarilla de Bogotá estamos impulsando una transformación cultural ciudadana para generar apropiación con un entorno, cultura del ciudadano y el bienestar. Es decir que, en pocas palabras, estas obras van a continuar. Por eso saludamos a la concejal del Partido Verde de Bogotá, María Fernanda Rojas. Concejal, bienvenida a SIGELAW. Con todo esto que está pasando, con esta situación, estas quejas, estas quejas concejal que están presentando los ciudadanos y estas respuestas que se está dando el distrito, prácticamente que las obras van a continuar. ¿Qué se puede hacer desde el consejo? Pues mira, bueno, muy buenas tardes, Mauricio, Juan Pablo, Andrea, Paola, toda la audiencia de la W, a Marcela y a Emanuel. Pues mire, yo creo que acá hay una cosa nueva que ocurrió en la mesa de humedales que han mencionado Emanuel y Marcela. Y es que la procuradora judicial que estuvo presente en esa reunión solicitó la suspensión de las obras. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque lo hace un organismo de control de la jerarquía de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría está también para vigilar que los fallos judiciales se cumplan, que los derechos ciudadanos sean protegidos. Y este es un caso típico de esa función de la Procuraduría. ¿Por qué hay que suspender esas obras de manera inmediata? Porque si el tiempo avanza, si se espera la aclaración del juez, las obras van a correr rápidamente y en un mes, en dos meses, prácticamente están realizadas. Entonces, lo que la sentencia diga se vuelve inválido, se vuelve, mejor dicho, no hubiera habido una sentencia si el resultado hubiera sido el mismo con demanda o sin demanda. Por eso actúa la Procuraduría. Y me parece que el distrito ahí tiene la herramienta. El organismo de control hizo una solicitud, yo debo suspender, evaluamos la situación y después se puede hacer ese análisis jurídico que menciona la secretaria. Yo entiendo que lo tienen que hacer. Yo entiendo que esta administración recibe un riesgo enorme de la administración anterior que firmó unos contratos que hoy no tienen piso jurídico. Es que el asunto de fondo es que esos contratos que tiene firmado el acueducto hoy no tienen piso jurídico. Pero no podemos dejar que los avancen y cuando salga un pronunciamiento pues la obra ya existe y nadie la va a demoler. Ese es el problema del fondo. Pues concejal Mafe Rojas, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a encender estas alarmas. Pues la pelota está en el campo de la administración. Ya tenemos la respuesta de la Secretaría de Ambiente. Vamos a ver si algo más puede pasar para seguir en esa tarea y en ese objetivo de la protección de los humedales. La concejal María Fernanda Rojas del Partido Verde. A nuestros invitados también les agradecemos a Marcela Emanuel. Vamos a hacer una pausa porque aquí sigue la W.